Mientras todos vamos a bailar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Ay, yo me pregunto para qué sirven las guerras Traigo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguimos con ese ritmo Con sabor a dinamita Y todos los hijos de la guayaba Vamos a bailar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo Pues ya estás una estrella Una estrella muy roja que todos se la imaginan Si te preguntan Si te preguntan vos no me conocías Traigo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguimos con su sonora Jali Combo Venga, y vamos a bailar todos aquí en esta andalecita Jali Combo